Para estos días festivos, venga a visitarnos a Rivera Western Wear. Tenemos las mejores marcas originales, en botas, tejanas, ropa vaquera. Hormamos y limpiamos tejanas. Venga y aproveche todos los especiales para estos días festivos. Rivera Western Wear, localizados en la Westmoreland y Fort Worth Avenue. Y para estos días festivos, tenemos plan de apartado. Rivera Western Wear, venga a visitarnos a Rivera Western Wear, donde todos se visten vaqueros. Gracias por ver el video.